Caray, señorita Nancy, ¿le importa a usted? Y ahora si quiere, poné su firmita ahí, les dejaré en paz y volveré a la civilización. Muchas gracias. Y esto... para usted. ¿Te miente? Pero Sasa, por fuerza tienes que conocer a alguien del Pentágono. Es de mi vida de lo que estamos hablando, ¿comprendes?